hablar de las mismas. En tu año, Sonia, yo sé que fue un año muy especial. Primero porque el concurso se llevó a cabo en Filipinas. Y más que nada te diría que yo estoy segura que doña Ana Sandisteban estaba pero muy segura de que estaba llevando a una reina a ese concurso. Sin embargo, los resultados no fueron tan favorables. Se ha dicho mucho, se ha comentado mucho en torno a la participación del gobierno filipino en la decisión que tomó el jurado de Miss Universo. ¿Qué hay de esto? Bueno, el año 74 fue un año, vamos a decir que fue funesto, porque llegas a las Filipinas y te das cuenta que ya la corona la tiene puesta España. Irmela Marcos obviamente está enamorada de ese país, es parte de la historia de las Filipinas. Ella fue una misma niña, obviamente le interesan los concursos de belleza y quería que España ganara. Estuvieron dignatarios de España semanas antes celebrando con ella en el Palacio de Malacañán y eso fue así. No lo digo yo porque no quiero sonar como dirían los americanos. Ay, esa niña no ganó, así que es sour great. No, eso lo dijo la prensa de las Filipinas, lo dijo la prensa española, lo dijo la prensa de Estados Unidos. Y por supuesto la de Puerto Rico siempre me respaldó. Sabemos que en 1972 el concurso se celebró en Puerto Rico. Hubo también un amague, si se puede decir así, de bomba. Exactamente. Y apareció en la prensa. Hasta cierto punto se puede decir que fue una nota amarga para Puerto Rico y para el concurso. ¿Sentiste en algún momento ese negativismo entre la gente del concurso cuando fuiste a participar en este concurso? Definitivamente lo sentí bien directo. Al cambiar la administración, a la de Hernández Colón se cancela el contrato de Miss Universo. Miss Universo incorporado le pone una demanda al gobierno de Puerto Rico, lo cual si Hernández Colón tomó esa decisión, sus buenas razones tendría, ¿no? Porque fue más negativo Miss Universo en Puerto Rico que positivo. Y yo lo sentí. Lo sentí, por ejemplo, me recuerdo que estaba tomando un descanso en una de las firmaciones y venían los del concurso, los camarógrafos, y empecé a decirme ¡Ay, qué bello es Puerto Rico! Me decían ¡Qué horrible lo pasé en Puerto Rico! No podíamos más con las bombas. Fue espantoso. Entonces yo miro aquello y digo ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? Y poco a poco tú te das cuenta de lo que está pasando. Si eso me hubiera pasado ahora mismo, yo hago las maletas y yo me voy porque aquí yo no llevo son y este dicho al don. Aquí yo lo que estoy llevando es Puerto Rico y creo que fue una injusticia para Puerto Rico. Y es una indignación lo que pasó allí. Pero ¿qué pasa? Como yo vi lo que estaba pasando y dije, bueno Sonia, ¿qué vamos a hacer aquí? Tienes que impactar, tienes que causar una buena impresión y Puerto Rico tiene que sonar. Así que yo dije, me voy a ganar a la prensa, me voy a ganar al pueblo filipino. Y eso fue lo que hice, impacté. Yo ejecuté lo prometido y lo prometido fue causar un impacto. Y lo logré.